Sí, todos los trabajadores de salud de la provincia, un incremento de emergencia. ¿Por qué decimos un incremento de emergencia? Porque lo que en los últimos meses los precios han subido de la canasta familiar, del combustible, en fin, de público conocimiento. Entonces nosotros decimos, si el gobierno, que son los que generan las políticas de Estado, no logran bajar los precios, bueno, entonces tendrán un aumento. Porque siempre la variable de ajuste, siempre el trabajo apaga la crisis. Sí, suben las cosas, los sueldos no suben y seguimos con nuestro salario deprimido. Entonces decimos, no, queremos un aumento salarial ya, urgente, de 3.000 pesos. ¿Es un incremento salarial y no un bono? Nosotros pedimos un incremento salarial porque la crisis vino para quedarse. Ahora si me dice el gobierno, le damos un bono porque en enero bajamos todos los precios, ah, bueno, te creo, pero no es así. Entonces lo que pedimos es un incremento salarial. Ahora, si el gobierno dice, le damos un bono, no hay otro, bueno, uno, ahí nos sentaremos a charlar y vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, ¿ha tenido oportunidad de reunirse con el nuevo Ministro de Salud? No, una comunicación telefónica tuve donde hemos hablado del tema de los precarizados y me pide esta semana y, digamos, hasta que se acomode, por así decir, y la próxima semana tenemos reunidos por el tema este. Aclaramos, el paro no es contra el Ministro de Salud, el paro es contra la política de Estado, sobre la economía, con respecto a los trabajadores y, bueno, la sube de precios, ¿no? ¿Cuáles serán las medidas de fuerza? El día jueves 16, si hasta este miércoles no nos dan una respuesta, un llamado telefónico, che, nos animamos a la semana que viene por el tema este, el 16 quite de colaboración provincial de salud. En cuanto a los precarizados, ¿qué es lo que piensan? Teniendo en cuenta las declaraciones del Ministro, del flamante, Ministro Figueroa Castellano, que dijo que son muchísimos los precarizados y por ahí no se va a poder dar una solución a todos en el corto plazo. A ver, sabemos que en el corto plazo no, lo que tenemos no son, nosotros tenemos chequeado 262 precarizados en condiciones de becas y no creo que haya más de 150 en otras condiciones laborables, así que más de 400 no debe haber en la provincia. El tema es que hay que dar solución, porque yo también lo escuché al Ministro decir que van a apostar a la prevención de la salud, que es el primer estamento en lo que es de la cadena de la salud. Los trabajadores precarizados hacen esta tarea, el tema del chaga, del dengue, o sea, la fumigación del chaga, del dengue, vacunación, todos son precarizados, que es el primer eslabón, entonces no podemos tener trabajadores precarizados si queremos tener una prevención de salud como Cofespondo.